Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. La Asociación Dominicana de Condutores por Aplicaciones, ADOCAP, denunció este lunes que ve con preocupación la situación que se viene dando con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, y los conductores de Uber en el aeropuerto de Punta Cana. Odalis Vega, presidente de la entidad, explicó que desde hace varias semanas agentes del INTRAN se han dado a la tarea de confiscar los vehículos a los conductores de Uber y otras plataformas e imponerles multas de 50 mil pesos por el simple hecho de recoger pasajeros en las terminales del aeropuerto. Para un reporte especial para el Centro de Noticias del Este, a través de Televisión del Este, informó Abel Moreno.